Así dos años, señorita, sigo en la lucha, pero yo voy a seguir en la lucha por el bienestar de mi hijo, porque yo necesito para sus pañales, que él es una persona con discapacidad, que él está en todo su derecho, que le den esa pensión, señorita. Y esa pensión es solo para pañales, a la semana, a la quincena, ¿cuánto gasto es el señor? Cada paquete está a 60 soles. Información en vivo desde Cerro Zorritos, en Villa María del Triunfo. Nos encontramos con la señora Milka Zaboya, quien es madre de Joa, una adolescente de 16 años, quien tiene síndrome de Down. Karina, esta mujer se encuentra en una lucha burocrática desde ya hace cuatro años, señora. Sí, señorita, dos años para el Conadis y dos años para el programa Contigo. Cuéntenos, por favor, ¿qué sucedió en estos dos últimos años? Me comenta que en todo el papeleo hubo un problema de confusión de datos. Sí, mi esposo solamente podía preguntar, hubo la confusión. Porque la que estaba haciendo los papeles era usted con su nombre y apellido. Sí, todos los papeles están en mi nombre. Y mi esposo solamente se fue para preguntar y después de eso que me dijeron que hay confusión, tuve que volver a hacer nuevamente los papeles. ¿Desde cero? Desde cero. ¿Cuánto tiempo perdió en esta gestión? Un año. Un año. Muy bien. Cuando empieza nuevamente de cero, ¿qué es lo que sucede? Me llamaron del programa social, me llamaron por teléfono diciendo que tienen que venir a mi casa. Una visita de ellos, lo cual nunca llegaron. Al contrario, me hicieron bajar a mí. Me dijeron, señora, no podemos llegar porque usted vive muy lejos, es muy alto, no sube nuestro carro. Me dijeron así y no subieron. Me hicieron bajar a mí, yo tuve que bajar prestándome dinero, que 20 soles, para pagar mi pasaje llevándole a mi niño. Y porque como su hijo no se moviliza, Karina, necesita una movilidad. Sí, como este, cuando yo bajé, a mí me hicieron firmar mi huella de mí y de mi niño, su huella. Y cuando estaba ahí me dijeron, ¿sabes qué, señora? Tienes que, este, tienes que bajar rápido. Porque no querían subir ellos, me dijeron, tienes que bajar rápido, señora, porque si no, si es que quiere cobrar, usted baja. Así me dijeron. Condicionándola todavía. Condicionándome. Y entonces, este, cuando usted, cuando ya firmé, todo, puse la huella, entonces me dijeron, señora, llegando a su casa, se toma foto. Y como yo no tenía quien me lo tome, tengo a mi niño de seis años, a él le tuve que hacer tomar foto para poder mandarlas a ella. Foto de su casa, o sea, usted hizo el trabajo que tenían que hacer ellos en la visita. Yo hice todo el trabajo, señorita. Muy bien. Ahora, cuéntenos, ¿qué pasó después de esa visita? O bueno, de aparente visita, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué respuesta le dieron? Ya van seis, siete meses van. Ya, entonces, como no. ¿Ninguna respuesta? Ninguna respuesta tuve, yo tuve que ir a la central a preguntar, decir, exigirle cómo va con mis papeles. Y resulta que no hay nada de trámite. Y la señorita me volvió a hacer nuevamente el trámite, el 9 de julio yo fui. Ahora tengo que, de junio, perdón, el 9 de junio yo fui. Y ahora tengo que esperar un mes, que pase un mes, me dijo la señorita, para volver a preguntar cómo van mis papeles. Y así ya dos años. Así dos años, señorita, sigo en la lucha, pero yo voy a seguir en la lucha por el bienestar de mi hijo. Porque yo necesito para sus pañales, que él es una persona con discapacidad, que él está en todo su derecho, que le den esa pensión, señorita. Y esa pensión es solo para pañales. A la semana, a la quincena, ¿cuánto gasto es el señor? Cada paquete está a 60 soles. En todo caso, lo que esta mujer está luchando es para acceder a esta pensión, que va a cubrir solo pañales, Karina. Y usted nos comenta, además, señora, que no se va a dar por vencida, como muchas otras familias, Karina, que en el camino se han cansado de tanto papeleo burocrático y han decidido dejar de seguir con esta gestión. Yo le agradezco mucho por contarnos su historia. Pero es parte de la lucha que tienen hoy las familias que tienen a un miembro con discapacidad y viven, Karina, en condición de pobreza. La lucha que la señora emprendió no la va a soltar y es el símbolo de la lucha de muchas mujeres en el país. Información en vivo, para Éxitos en Lima, 95.5. Una señora que, lamentablemente, pues tiene a su hijo con problemas de salud y que le están haciendo un viacrucis. El monte de los calvarios tiene que subir todos los días porque, lamentablemente, no quieren hacer el trámite para incluirlo en el Conadis. Esto es el colmo, ¿no? El colmo de los colmos. Primero le dicen, haz esto, haz lo otro, toma las fotos, no, que baja. Y no tienen el mínimo corazón, el mínimo corazón para preguntarle de qué sufre tu hijo adolescente de 16 años, no puede caminar, vive en la punta del cerro, no tiene plata y quieren que gaste 20 soles para darles el encuentro. Que estas personas que tienen que hacer el censo, que tienen que tomarles los datos, no tienen carros, no les dan las facilidades para hacer su trabajo. Yo dudo que no les den las facilidades. Es simplemente la falta de corazón, no tienen empatía, la flojera, las ganas de no trabajar. Ustedes han escuchado el caso claramente que nos ofreció Cari Saldaña. La señora está desesperada porque tiene meses haciendo este trámite. Ojalá que el Ministerio de la Mujer y de la población vulnerable tome este caso. Yo sé que hay miles de casos, pero a los miles de casos hay que atender. Se trata de un adolescente que necesita a una madre que vive en la punta del cerro que ya no tiene cómo sostenerse. Que ha contado el vía crucis que en realidad le niegan el derecho de tener esta ventaja para los chicos con habilidades especiales. El colmo, el trámite engorroso, la burocracia, la falta de alma que tienen algunos burócratas. La señora se llama Milka Saboya. Milka Saboya. Apunten allí los que están en el pupitre, los que están en la oficina, los que tienen el caso de Milka Saboya. Apunten, apunten, por favor. Milka Saboya tiene que atender todos los días a su hijo que usa pañales. Y lo único que quiere es tener pañales. Ya ella saca de donde sea para alimentarlo, para las medicinas, para todo lo que necesita su otro hijo, su familia. Necesita los pañales nada más para su hijo adolescente de 16 años que no puede caminar. Milka Saboya, su número de teléfono, para ver si es que la llaman o los que nos escuchan y tienen buen corazón, también es el 997-862-863. 997-862-863. Estos casos de verdad indignan. La señora, como ustedes la han escuchado, no ha llorado, no ha suplicado, no ha pedido por favor. Está exigiendo un derecho. Está exigiendo un derecho. Hay una lista en el CONADIS para personas discapacitadas donde tienen el derecho de recibir ayuda. Y a ella la están peloteando. No, que haz esto, que haz lo otro, que toma foto de tu casa, que toma foto de tu hijo, que toma foto. Eso lo tienen que hacer los funcionarios, para eso le pagan.